...de Cultura, doña Sonia Ramos, miembro de la Corporación Municipal del Ejercitísimo Ayuntamiento de Álora, hermana mayor de la Confería, doña Ana Molina Cabrera, así como distintos hermanos mayores y miembros de las distintas hermandades de la localidad, a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al octavo concierto aniversario de la banda de colmétricos y tambores de Lores Prodonados. Es de bien nacido ser agradecido y quisiera agradecer a dos personas mi presencia hoy aquí en este año, ya que para mí es su privilegio ser representador de tal evento, y no son otras que don Francisco Mancera y Daniel Mayo, presidente y director de la banda Dolores Coronada, respectivamente. A continuación, se va a proyectar un vídeo que naga los ocho años de historia de la banda de colmetas Lores Coronada. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Después de esta magistral actuación y siguiendo con la presentación del acto, le van a permitir que les cuente una única historia que explica el porqué de mi presencia hoy aquí. Todo ocurrió hace ya con más de tres años. Nuestra cojadía, después de más de veinte años con una banda de cornetas y tambores propias, tenía un gran reto y era encontrar una banda apropiada para su principal titular, El Distrito de la Vera Cruz. El más que más venerado al coro de Estepona y gracia fabulosa del imaginero Castillo Lacido. Por viernes de noviembre de 2008, cuando recibo la llamada de mi compañero y amigo José García, Manolo, he encontrado, he contactado con una banda de cornetas de álora. Lleva repertorio clásico, como queremos, y parece gente serio. Amigo Jorge, no te equivocaste lo más mío. Llega el viernes santo de 2009 y, junto a su cita, la banda de cornetas de dolores coronadas, inicia la procesión con la marcha recto de Alberto Estrano, dejando en silencio aún más si cabe a todos los presentes. Al terminar la procesión, dos eran el ocio hacia esta formación por parte de los mayordomos del trono. Han estado muy bien, muy atentos. Los portadores han ido muy bien sincronizados con el trono. Estos eran algunos de los comentarios que creo y apunto que todo el pueblo de Álora sepa hoy aquí. Mientras nos poníamos el bocadillo, todos conciliábamos en renovar el contrato. Y ya no hacía falta ni papel ni bolígrafo de por medio. De Anel y Francisco me habían dado su palabra. Eso era suficiente. Nace a partir de aquí una relación de amistad muy buena entre nosotros. ¿Y cuál es mi sorpresa que al año siguiente, esta cuarentena pasada, el presidente Francisco Mancera me invita a escribir en la revista El Baralho? ¡Qué casualidad! El nombre que lleva la caseta de feria que nuestra costaría monta durante hace muchos años. Además de este privilegio, un servidor y mi amigo y cofad de Danil Cervantes, creo que se encuentra aquí entre nosotros, somos invitados a este mismo certamen nacional. Aquel día nos sentimos muy agudos. Con un plato de final por parte del personal de la costaría, pudimos disfrutar de un certamen estupendo a la que siguió una no menos estupenda para ella en su casa en Santa. Donde se volcaron con nosotros como nadie. Desde aquel día, mi amigo y este que les habla, tenemos una expresa señalada en nuestro calendario cofad. El domingo de otro. Que cariñosamente le hemos puesto a este día. Y del que hace ya alguna fecha, estamos comenzando en nuestra actitud y al músico cofad. A día de hoy, la satisfacción es plena por ambas partes. Y para un músico cofad como yo, es un placer ver el comentario del director de esta banda como Manolo. Como nos tratáis de Estepona, no nos trata nadie. Gracias, Dani, por estar para acá. Sin más demora, voy a comentarles una breve historia de la banda de Conecta Dolores Coronada. La banda de Conecta Dolores Coronada inicia su andadura en 2003. Al principio, se opta por un estilo militar. Pero al tercer año, se cambia de director y de estilo. Pasando al estilo clásico. Teniendo en su repertorio marcha clásica y marcha de nueva creación. En la actualidad, cuenta con 42 componentes. Con edades compendidas entre los 14 y 38 años. Cuenta con traje de gala teniendo las siguientes secciones. Primera fuerte. Primera quinta. Primera piano. Segunda voz. Tercera voz. Trompeta. Discolno bajo. Discolno, tambores y bombas. Durante el pasado año, la banda jalizó un total de tres actaciones. Obteniendo una crítica sobresaliente en plazas tan importantes como las de Ronda, Estepona, Torremolino y este otro. A continuación, nos van a interpretar las siguientes marchas. Viergen de los Dolores, de Alberto Escamel. Dulería en San Román, de José Pabón. Y Belgaria en tu memoria, de S.F. Pabón. Le dejo con la banda de Cometa Dolores Coronado de Álvarez. Aplausos. 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 ¿Tiene deine Meinung dentro? ¿Tiene la animativa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!